... Bueno, nos encontramos en la Plaza de los Congresos frente a la sesión de la Cámara de Diputados sobre la Ley de Emergencia Territorial 26.160. Nos encontramos con varios hermanos que vienen acá estando acampando, presentes en este reclamo de la aprobación de esta ley ya hace varios días. Entonces, encontramos con el hermano del Consejo de la Nación, Tonocoté. Hermanos, buenas tardes. Ayichisi, Tucuipa, Nocacani, Walter Barraza, Camache, Ayyu, Guayarima, Yaitamanta, Tonocoté, Santiago Manta. Bueno, ¿cuál es la situación del pueblo de Tonocoté con respecto a la emergencia territorial justamente al no aprobarse o no llegar a aprobarse, aunque sea en esta Cámara baja, la Ley de Emergencia Territorial? Bueno, nosotros somos todas comunidades territoriales eso significa que tenemos territorio y estamos todos los días atentos al alambre, a la topadora, al avance de la soja y actualmente tenemos 15 comunidades en conflictos territoriales. Y anoche nos anuncian que el 21 de noviembre tenemos una audiencia en el juzgado por una jueza que da orden firme de que tome posesión el usurpador de 5.000 hectáreas de una comunidad Potrillo Pozon en el norte de Santiago y bueno, con la ley vigente, así que imagínense si esto no se prorroga. En esta circunstancia lo que estamos resistiendo y la situación es concreta, ¿no? En la expropiación del territorio. ¿Cuál sería el caso de no aprobarse esta ley de emergencia? ¿Cuál serían los pasos a seguir del pueblo Tonocoté? Bueno, nosotros no solamente del pueblo Tonocoté, articulamos con organizaciones del pueblo guaraní, Yohuiz en Salta, del pueblo Cloya, Omahuaca y guaraní en Jujuy, la comunidad Quilme en Tucumán. Y nosotros en Santiago, todo ese grupo de organizaciones que estamos acampando acá, vamos a ir por endurecer las medidas de protesta, por supuesto. Con respecto a la situación de los diputados, ¿hubo diálogo con alguno? ¿Hubo vista de aprobación por alguno? ¿O hubo indiferencia con respecto a estos hermanos que están acá sesionando el nombre de los pueblos indígenas? Nosotros hemos tenido como primera instancia con el Frente de Izquierda, con el Libres del Sur, Donda, Argumedo, son los primeros que nos recibieron, nos mostraron su voluntad de votar, y después nos reunimos también con la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Patricia Jiménez, del PRO, y con recalde del Frente para la Victoria, y todos nos aseguran que hoy se vota, ¿no? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales se viene prorrogando el tratamiento de esta ley de emergencia territorial que les dieron justamente a estos hermanos? Yo creo que las circunstancias que se vienen dando en los últimos dos años, que hay una criminalización de la causa, hermanos, autoridades indígenas presos, todo eso embarulló un poco la cosa, hizo dudar, y recién ahora, nosotros hace un mes que estamos acá, y creemos que se visibilizó tanto esto de la 2660, que han quedado expuestos, pero sabemos que la cuestión de fondos son los recursos naturales, y los recursos naturales es directamente dinero, y la mafia que va por los recursos naturales tiene involucrados a algunos jueces, algunos políticos, y la sociedad, lamentablemente, al estar desinformada, cumple un rol de silencio que no favorece a la causa. Sabemos que esto es una ley de emergencia, es circunstancial la 2660, ¿cuál sería un proyecto, horizonte jurídico para los pueblos indígenas en el caso del reclamo del pueblo tonocoté, o en este consejo más amplio, no? Bueno, nosotros hablamos de una ley permanente, entonces entendemos que si se prorroga hoy, por cuatro años vamos a tener que trabajar sobre una ley permanente, ¿verdad? Porque además el proceso organizativo de las comunidades de las distintas identidades no va a parar, entonces si se vence, vamos a suponer que le hacen el reglamento a todas, después es que van a hacer otra ley para la que se organiza, entonces tiene que ser permanente y de emergencia. Muy bien, muchas gracias hermano, y seguiremos acompañando acá la resistencia frente a la plaza del Congreso. Sí, nosotros además también queremos dar un mensaje positivo porque no todo es negativo, nosotros somos defensores naturales de la madre tierra, y esa madre tierra si no se depreda, nos vamos a favorecer todos, los blancos, los negros, los rubios, toda la sociedad en general, no solamente la indígena. El problema es que nosotros lo vivimos en forma directa porque estamos en los territorios, pero a pesar de todo lo que no ha sucedido, a pesar del colonizador genocida, de la Iglesia Católica, de la conformación de los Estados, de la indiferencia de los funcionarios, seguimos apostando a trabajar y vivir en interculturalidad con la sociedad toda. ¿Por la plurinacionalidad entonces de la República? Por un Estado plurinacional como lo es el Estado hermano de Bolivia, de hecho si ustedes leen el artículo 75, inciso 17, de hecho habla de un Estado plurinacional, no lo utiliza esa palabra, pero reconoce nuestro idioma, nuestro territorio, nuestra forma organizativa, y eso es una nación. Entonces de hecho la Constitución dice que somos un Estado plurinacional. Falta la declaración política. Muy bien, entonces vamos por la voluntad de los políticos. Muchas gracias hermano. Gracias.